No te voy a llamar 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 Niña ya me quitó, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Mejor gastaba cara pa' salir No tengo que esperar que te termino y te va a partir Hoy en noche me ha ido y me va a divertir Los amigos de la coja pa' partir Te amo a ti, San Miki, no te va a mentir Fui uno más pa' tu colección No se prende tu disco, ya no hay corrección No hay carácter, me pido un aire por si deseas Ahora te encuentro en una de tu habitación No hay asco, una llama tuya Yo nunca forzo de lo que te amo Hoy pasas en las redes, tígando me apoya Quieres mi vida y no puedes que la suya, sin ti no hay mejor No hay casas en las redes, tígando me apoya No hay casas en las redes, tígando me apoya No hay asco, no hay casas en las redes, tígando me apoya Si te la sabes, cántala conmigo, ¿cómo dices? Sin ti no me ves Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quito, tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti, tanto a fumar No te voy